Bueno, como creo que el Partido Socialista tendrá también mucho que decir aquí, realmente vamos a intervenir muy brevemente para plantear que efectivamente vamos a votar en contra de estas enmiendas, no porque no estemos de acuerdo con muchas de ellas, sino porque al final gobernar, elaborar leyes implica un ejercicio de opciones y de establecer prioridades. Entonces, hablaba de que en las intervenciones primeras parecía aquello la carta a los Reyes Magos y supongo que lo va a seguir pareciendo a lo largo de todo esto. Y venir aquí a decir que evidentemente va a haber muchas enmiendas en aquellos ayuntamientos donde Izquierda Unida tenga representación, porque aquí lo que se viene es a decir, para luego contar allí, que lo que no han hecho el Partido Popular en el Gobierno durante los últimos años ahora no se va a hacer porque nosotros nos vamos a oponer a ellos, pues bueno, nosotros en este sentido queremos hacer un ejercicio de coherencia y el ejercicio de coherencia implica reconocer a la hora de elaborar los presupuestos que los recursos son limitados y como los recursos son limitados hemos de establecer una planificación y una prioridad en una consejería también como es esta o en una sección como es esta, la de gobernanza, que para nosotros es prioritaria. Y en este sentido sí que vamos a plantear que vamos a votar en contra de esos porque las elecciones las hicimos en la negociación de las enmiendas. Y para nosotros nos parece fundamental una enmienda que hay precisamente aquí y que eso sí que va a apoyar a los ayuntamientos de todos los colores políticos y que implica dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para tener asesoramiento jurídico con los enormes problemas que les ha generado en los últimos años por la falta de ese asesoramiento que en momentos puntuales implica después, sobre todo, la aprobación de la ley de contratos, enormes problemas a la hora de la contratación de servicios, sobre todo en ayuntamientos pequeños. Por eso, hagamos y hemos hecho de hecho una enmienda que ha sido ya aprobada en comisión y que lo que va a implicar es que hay una partida suficiente para dotar a todos los ayuntamientos, evidentemente, sobre todo a los más pequeños que más necesidades tienen de los recursos necesarios para abordar eso. Dicen que Logroño es la gran perjudicada, pues estamos en Logroño y es evidente que es la gran perjudicada porque es la gran beneficiada, porque el porcentaje de los recursos que tiene el ayuntamiento de Logroño, pues también se lleva el mayor trozo del pastel. Pero es evidente que hay que perjudicar a Logroño porque no podemos hacer unos presupuestos que den a los municipios proporcionalmente. Debemos aplicar también aquí la progresividad. Debemos dotar a los ayuntamientos más pequeños de los recursos necesarios para abordar cuestiones que, si lo hiciéramos en proporción a sus habitantes, en ningún momento serían cubiertas esas necesidades. Por eso, reitero, nos gustaría poder votar a favor de estas enmiendas. Debe ser que, como somos republicanos, pues no vamos a hacer la lista a los Reyes Magos, aunque he de decir que ya saben que considero que los Reyes Magos son los únicos reyes republicanos, puesto que no tienen patria.